Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar código de error 0x8000 FFFF Minecraft. Capítulo 1. Cómo reparar código de error 0x8000 FFFF Minecraft reparando Xbox. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa Xbox. Da clic en Configuración de aplicaciones. Después de esto, pulsa en la opción Reparar. Espera que este proceso finalice. Al finalizar, da clic en Restablecer. Confirma esta operación y espera a que la aplicación se restablezca. Capítulo 2. Cómo reparar código de error 0x8000 FFFF Minecraft desde PowerShell. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa a PowerShell. Da clic en Ejecutar como administrador y pulsa en Sí para autorizar. Primero, ejecuta el comando en pantalla para deshabilitar el modo de desarrollador. Presiona Enter. Tras esto, ejecuta el comando que ves en la pantalla y espera a que todo sea registrado nuevamente. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 3. Cómo reparar código de error 0x8000 FFFF Minecraft reparando tienda. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa a tienda, pulsa en Configuración de aplicaciones en Microsoft Store. Ahora, pulsa en la opción Reparar. Espera que la tienda sea reparada. Al finalizar, pulsa en Restablecer. Será necesario confirmar el proceso. Espera a que la tienda sea restablecida. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. Gracias. Gracias.